Música Estamos aquí porque el gobierno Quedó que nos iba a pagar la tierra Nosotros fuimos favorecidos Por una resolución presidencial Entonces estábamos trabajando la tierra Yo personalmente yo Tuve mis animalitos Unos cuantos animales tenía Tenía yo, sembraba yo mi yuca Sembraba yo maíz Y de eso estábamos viviendo Pero Se nos metió en el En el melo En 1999 Nos entregaron a la tierra En el 90 En el 99 nos sacaron para afuera Se metió en ese grupo Ya no sacó para afuera Ya no nos dejó trabajar Entonces nosotros Por no tener bronca Por no querer Pues Reito con ellos Nos salimos Entonces El Tribunal Agrario Nos dio la razón A nosotros Que son Que son de nosotros Pero Aquí En el En el En el Ahora que tuvo Muganza Quiso que convinieron Que tuvieran un arreglo Y la aceptamos también Por no tener flecha Tuvimos de acuerdo Le pedimos 80 por italia Y nos dieron O nos están dando 40 por italia También la aceptamos Pero el Ecuador Repetir Ya va por los 7 meses Y no nos dan Ni un quinto No nos acabó No nos acabó de pasar No nos dieron Como 2 o 3 veces Como 3 o 4 veces Estuvieron andando Y ya di Ya no nos dan nada Y nosotros necesitamos El dinero Porque aparte De que estamos enfermos Hay unos compañeros Que ya no pueden venir Porque ya no pueden caminar Están botados en la cama Unos compañeros Ya son como 2 o 3 compañeros Que ya no pueden venir Y yo también Ya ando de la patada Ya no puedo casi caminar Estoy aquí Por la última necesidad Entonces yo también Les pido al gobierno Que por favor Haga conciencia De nosotros Porque no queremos Meternos A recoger Porque De seguro Va a haber muertos Y es lo que no queremos Porque el gobierno Quedó comprometido Con papeles Firmados y sellados Cuando se comprometieron A pagarnos Y a toda la fecha Vamos para los 7 meses Y nos montan En muchos En total son De 240 a 300 Lo que nos debe ¿200 mil? Sí No lo han podido pagar